El CAI no fue rival para una MIAP que ha arrancado fuerte la temporada. En la segunda jornada liguera, la primera en casa, los albaceteños vencieron a los maños 72-33, sentenciando el partido en el primer cuarto con un contundente 22-7. En el segundo asalto, los locales bajaron el pistón, anotando solo 15 puntos, y llegando al descanso con un demoledor 37-13. Tras el descanso, más de lo mismo. Los locales, fruto de la relajación, fallaron algunas ocasiones claras, pero nunca vieron peligrar el encuentro. Meining y Wayne Borman cerraban la manga con un 56-20. En el último cuarto, el técnico dio minutos a todos sus jugadores, que ya pudimos ver sobre la pista a Luis Alfonso Twisten, cuya incorporación se vio dificultada por problemas en el visado. Hay que destacar que Meining fue el máximo anotador con 34 puntos y con un acierto del 72% de los tiros de campo, 7 rebotes y 4 recuperaciones.